Sería una explicación demasiado simplificada para la motivación de Adolf Hitler simplemente decir que quería conquista y poder. La República Federal de Alemania Nazi, incluyendo las tierras a las que llegó su poder, iba a ser una sociedad diferente a cualquier otra. Purgado de aquellos con atributos considerados indeseables en su nuevo orden, el nuevo pueblo alemán sería puro y unido en su objetivo de alcanzar el destino de su país para convertir en la nación más grande de la tierra. Tecnológicamente, militarmente, científicamente, República Federal de Alemania iba a ser la envidia de todos, intocable por las viejas potencias extranjeras que pelearían por los restos dejados a su paso, mientras la mano de Hitler como líder, el Führer, se extendía por todo el globo hasta cada continente. En el corazón de esta nueva República Federal de Alemania estaría su capital, Alemania, que iba a ser renombrada como República Federal de Alemania. República Federal de Alemania se convertiría en la ciudad más desarrollada y próspera, no sólo del mundo, sino de toda la historia. Su magnificencia dejaría a las famosas capitales de los imperios antiguos, como Roma y Atenas, como una mera sombra en comparación. Y dominando esta nueva superciudad estaría la inmensa gran sala o sala del pueblo. Concebida por Hitler y diseñada por Albert Speer, esta inmensa estructura con cúpula eclipsaría a cualquier otra existente, demostrando adecuadamente el poder y la capacidad de la República Federal de Alemania nazi. Con capacidad para albergar a 180.000 ciudadanos alemanes nazis, sería 16 veces más grande que la Basílica de San Pedro en Roma, cuyo diseño imitaba. Y estaría llena de seguidores devotos, todos los cuales vendrían a ver al Führer en persona y escucharlo hablar del brillante futuro para el Tercer Reich, un Reich que Hitler prometió que duraría mil años. Y sin embargo, sólo 12 años después de que Hitler llegó al poder, ese sueño de la ciudad más grande de la historia fue aplastado bajo las orugas de los tanques soviéticos T-34. La dirección nazi tuvo que reclutar a niños y ancianos para intentar frenar al Ejército Rojo que había cercado la ciudad, que ya había sido golpeada por bombardeos aliados durante cinco años buscando asestar un golpe mortal a la tiranía nazi. Esta es la historia de la batalla por Alemania y la última resistencia de Adolf Hitler. Bienvenidos a Guerras del Mundo. En los últimos momentos del 7 de junio de 1940, los residentes de la ciudad de Alemania dormían tranquilamente, acostándose con sus mentes resonando con noticias del continuo éxito de la máquina de guerra alemana, aplastando a las potencias aliadas que los habían humillado tanto sólo 20 años antes, con el muy odiado Tratado de Versalles que puso fin a la Gran Guerra. República de Polonia había sido cortada en mitades y compartida con Stalin, según un acuerdo que dividió a Europa en este y oeste, permitiendo a los dos dictadores expandir sus fronteras sin interferencia del otro. Reino Unido y República Francesa, que habían declarado la guerra a República Federal de Alemania en respuesta, estaban golpeadas y magulladas. La primera acababa de retirarse de las playas de Dunkerque, dejando atrás todo su equipo, mientras que la última se esforzaba por intentar salvar algo de su nación, ya que la derrota era ahora inevitable. Era una noche de viernes, y la algarabía del fin de semana pronto comenzaría como lo había hecho antes de la guerra, sólo que ahora los ciudadanos de Alemania celebraban el hecho de que vivían en una ciudad que posiblemente era la más poderosa de la tierra, con un imperio que se extendía desde Europa Oriental hasta el Atlántico y hasta Escandinavia. Incluso entonces, era obvio que su Führer tenía sus miras puestas aún más lejos, y con el acuerdo de República Federal de Alemania con Stalin, Reino Unido aparentemente en las cuerdas, y los Estados Unidos decididos a mantenerse fuera de la lucha, ¿quién podría posiblemente detenerlos? Y sin embargo, mientras los sueños de gloria y conquista ocupaban las mentes de los jóvenes, cuyos uniformes de la juventud hitleriana estaban doblados cuidadosamente junto a sus camas, acercarse a la ciudad esa noche era un recordatorio de que no importa cuán imposibles sean las probabilidades, la opresión del invasor siempre encenderá la chispa de la libertad, incluso en las naciones más oprimidas. Porque esa noche, avanzando y esputerando a través del cielo alemán, había una singularidad. Los invasores no eran sólo un bombardero auxiliar, Farman NC-223 de la Marina Francesa, apodado el Jules Verne, comandado por el capitán Enrique Dallier, instruyó a su piloto, Enrique Yonet, para volar una ruta que se percibiría como si estuvieran intentando aterrizar en el aeropuerto de Tempelhof en Alemania, sólo para en el último momento volar sobre el campo y dirigirse a baja altitud en la dirección de su objetivo, la cercana fábrica de Siemens. A pesar de la situación de guerra, la tripulación francesa se asombró al ver el ciudad iluminada abajo, como si fuera Navidad mientras se acercaban, sin que siquiera se les disparara una bengala. Al acercarse al área objetivo, Dallier instruyó a sus hombres para que comenzaran a soltar sus pequeñas bombas, mientras su mecánico de vuelo y bombardero se dedicaban a lanzar bombas incendiarias por la puerta del pasajero. A tan baja altitud, las detonaciones de las ocho bombas de 250 kilogramos eran tan mortales para el viejo bombardero como los artilleros alemanes, pero la habilidad y un poco de suerte les ahorraron la ignominia de ser destruidos por sus propias armas. Las explosiones y los incendios finalmente despertaron a los adormecidos artilleros alemanes, mientras los reflectores comenzaban a apuntar como dedos luminescentes hacia el cielo, seguidos de disparos de los artilleros antiaéreos, con la esperanza de lograr un golpe de suerte en la negrura infinita, pero sin éxito. En una hora y media, la tripulación francesa estaba de vuelta en Orly. Las autoridades francesas intentaron celebrar la incursión, pero la abrumadora sensación de fatalidad suprimió cualquier valor propagandístico que pudiera haber tenido. En Alemania, el gobierno nazi rápidamente encubrió la incursión, alegando que sus artilleros habían participado en un ejercicio de defensa antiaérea. Sin embargo, no pasaría mucho tiempo antes de que la verdad del asunto se volviera ineludible para la gente de la gran ciudad. La verdad era que la guerra ahora había llegado directamente a ellos, y esto era solo el comienzo. Meses después del ataque del capitán Dallier, la ciudad se volvió clave en la guerra, marcando el inicio de una era de ejercicios antiaéreos. Mientras los bombarderos alemanes golpeaban los aeródromos británicos con el objetivo de destruir la Fuerza Aérea Real, lo que permitiría al ejército alemán cruzar el Canal de la Mancha sin impedimentos, un grupo de bombarderos de la Luftwaffe golpeó por error a Londres a pesar de que el Führer prohibió tales ataques. El primer ministro británico, Winston Churchill, ordenó a los bombarderos de la Fuerza Aérea Real que se vengaran contra Alemania el 25 de agosto de 1940. La incursión, planeada desde hace tiempo por los creadores de propaganda alemana, no pudo ser ocultada por el ministro Joseph Goebbels hasta el final de la guerra, y se esperaban más en los días siguientes. Un Hitler enfurecido ordenó así a sus bombarderos que dejaran de atacar los aeródromos británicos y se centraran en las ciudades británicas, permitiendo a la Fuerza Aérea Real tener un respiro para reorganizarse y reconstruirse. Este error por parte de Hitler contribuyó en gran medida a salvar a la Fuerza Aérea Real y a Reino Unido, permitiendo que la nación actuara como trampolín para la eventual liberación de Europa en 1944. Alemania se convertiría en un objetivo regular para los bombarderos aliados, tanto por su importancia industrial y organizativa para el esfuerzo de guerra, como por su valor simbólico. No obstante, las tripulaciones de bombarderos británicos y de la mancomunidad rápidamente temieron visitar la ciudad debido a las densas defensas que ofrecía la Luftwaffe alemana. El 9 de agosto de 1941, el comando de bombarderos de la Fuerza Aérea Real se sorprendió al escuchar la radio alemana afirmar que sus aviones habían atacado la ciudad previamente, noche, sin aviones de la Fuerza Aérea Real apuntando a la capital. En realidad, la incursión fue la primera llevada a cabo por la Fuerza Aérea Roja de la Unión Soviética, algo que era impensable para Hitler, quien veía al pueblo soviético como inferior e incapaz de tal hazaña. La Unión Soviética llevaría a cabo un puñado de incursiones hasta que sus bases fueron invadidas por el avance del ejército alemán, pero esta no sería la última vez que los aviones soviéticos golpearían la ciudad. La Fuerza Aérea Roja de la Unión Soviética que se unió a la guerra en diciembre de 1941, las fuerzas aéreas del ejército de los Estados Unidos aumentaría sus flotas de bombarderos entre 1942 y 1944 en el Reino Unido, y luego los enviaría con creciente fuerza en peligrosas incursiones diurnas. Volando contra la vital infraestructura y bases alemanas, no sería hasta el 6 de marzo de 1944 que los bombarderos estadounidenses visitarían la capital en fuerza, siendo enviados 612, pero las defensas alemanas, reclamando 69. Alemania recibiría más visitas de los bombarderos aliados en los próximos 12 meses. La Fuerza Aérea del Ejército fue bombardeada. A pesar de los ataques, el oponente no se rindió. Los alemanes retrocedieron desde mediados de 1944, con una gran evolución en la capital de Hitler el 19 de marzo de 1945, padres de dos niños y... Capro. Fue tan simple como eso. Dado el incumplimiento de su acuerdo previo de 1939 con el Führer, que él vio como un afronto personal, y dado cuánto habían sufrido los soviéticos, Stalin sintió que era justo que él fuera recordado como el hombre que lideró a su ejército hacia la ciudad y capturó a Hitler, muerto o vivo. Se trataba más de su propio ego y prestigio, que de cualquier esfuerzo velado por justificarlo con cifras sobre las pérdidas soviéticas ante los nazis, los comandantes soviéticos a menudo eran más mortíferos que los alemanes, para los reclutas del Ejército Rojo, si las cosas no avanzaban como Stalin pretendía. Sin embargo, en realidad, no necesitaba preocuparse por la idea de que hubiera una carrera entre los aliados del Este y del Oeste para tomar Alemania. En la conferencia de Potsdam, se acordó que la parte oriental de República Federal de Alemania, donde se encontraba Alemania, sería ocupada por los soviéticos después de la guerra. Y como tal, el comandante supremo aliado en el Oeste, el general Dwight D. Eisenhower, perdió todo interés en sacrificar hombres y equipo para tomar la capital de Hitler. Si Stalin quería desperdiciar miles de vidas solo para decir que él fue quien tomó Alemania, que ahora no era más que ruinas debido a años de bombardeo, entonces Eisenhower iba a permitirle hacerlo. Stalin, aún resentido por la traición de Hitler, sospechaba que los aliados occidentales no cumplirían su acuerdo y serían los que tomarían Alemania. Stalin intentaría tomar y mantener tanto del Este de República Federal de Alemania como fuera posible si él no llegaba allí primero. Al tomar Alemania y capturar o matar al liderazgo alemán, toda resistencia restante se desmoronaría y él podría moverse rápidamente para tomar el territorio que le habían prometido. Con la esperanza de impresionar a sus propios camaradas la urgencia que creía que había en tomar la ciudad, Stalin dio el paso de dividir en dos la fuerza que estaba reuniendo para la operación. Uno estaría comandado por el mariscal Gregory Shukov en el centro y el otro por el mariscal Iván Konev en el sur. Su idea era enfrentar a ambos en una carrera hacia el Reichstag que Stalin veía como algo similar al Kremlin en Moscú. El ganador no solo recibiría los elogios, sino también un favor adicional con él, algo que en el mundo paranoico de Stalin podría significar la diferencia entre la vida y la muerte. Stalin sabía que los dos comandantes tenían una amarga rivalidad entre ellos y sintió que esto sería una motivación adecuada para que lograran una victoria final rápida. También estaba el hecho de que ambos hombres se habían vuelto populares entre sus respectivas fuerzas y entre el público soviético en general, y en su mente esto los convertía en posibles amenazas para su autoridad. Por lo tanto, al hacer que uno de ellos fracasara, estaba efectivamente eliminando a un rival al echarles la culpa. Esto fue especialmente obvio para Shukov, quien se había dado cuenta de una investigación secreta que se llevaba a cabo en su contra por orden de Stalin para desenterrar cualquier suciedad que el dictador pudiera usar contra él en el futuro. A principios de abril, los comandantes de Stalin habían acumulado la mayor concentración de poderío militar reunido contra una sola ciudad, posiblemente en toda la historia. Estaba compuesto por, en la región de 2.3 millones de tropas, incluyendo cerca de 200.000 comunistas polacos, apoyados por más de 7.000 aviones, 6.000 tanques, y 40 y 1.600 cañones de artillería de varios calibres. Al llegar a las afueras de la ciudad de San Petersburgo, los soviéticos intentarían rodearla, evitando así que Hitler escapara o recibiera refuerzos antes de IR, estrangulando lentamente a los defensores de la ciudad. Tomando sus posiciones en el lado este del río Oder, las palabras, hacia el Reichstag, comenzaron a llenar el aire, gritadas por oficiales y comisarios políticos por igual, para inspirar a las tropas, y recordarles que esta sería la batalla final de su gran guerra patriótica. Los historiadores continúan debatiendo el punto preciso en el que la guerra se perdió, para la República Federal de Alemania Nazi. Fue el fracaso de la Luftwaffe en destruir la Fuerza Aérea Real en la Batalla de Reino Unido, permitiendo así que la nación insular actuara como trampolín para la invasión del día D. Fue Hitler declarando la guerra a la Unión Soviética en 1941 en contra del consejo de sus generales, y luego declarando la guerra a los Estados Unidos, después de que Pearl Harbor fue atacado por Japón. A cualquier punto que puedas suscribirte, una cosa es segura, que para principios de 1945, todos en República Federal de Alemania sabían que la guerra estaba perdida, con una notable excepción. El mismo Hitler. Hitler se vio obligado a residir en el Führerbunker cerca de la Cancillería del Reich el 16 de enero de 1945. A pesar de la propaganda en contra, el Führer rara vez pasaba tiempo en Alemania durante la guerra, pero a partir de entonces viviría junto al Führerbunker bajo la capital mientras era bombardeada hasta convertirse en escombros. Acompañado por su amante Eva Moreno, su estado mental se deterioraba lentamente como resultado del estrés, el inicio de su enfermedad de Parkinson, y una potente mezcla de medicamentos que le daban sus médicos personales. Gran creyente en la superioridad técnica alemana, se aferró a la creencia de que las armas maravillosas como el caza a reacción, M-262 el misil balístico King-2 y el supertanque Maus revertirían la fortuna de República Federal de Alemania, pero esta creencia lentamente lo desvinculó de la realidad de la situación, que la infraestructura para soportar tales armas estaba siendo lentamente pulverizada en polvo por los bombarderos aliados. Sin embargo, a pesar de esta desesperanza, la rendición aún no parecía una opción para el liderazgo alemán, ni siquiera para el pueblo alemán. Hitler, Göring Himmler y muchos otros sabían que rendirse era similar a cometer suicidio, ya que sin duda serían juzgados y ejecutados por sus crímenes. En cuanto a las personas que vivían en Alemania, la realización de que eran los soviéticos quienes entrarían en su ciudad les hizo darse cuenta de que tendrían que luchar hasta el final. Ya estaban llegando historias de atrocidades soviéticas en las regiones ocupadas del este de República Federal de Alemania, y por una vez no eran producto del Ministerio de Propaganda de Josef Goebbels. Stalin había dicho a sus hombres que se vengaran del pueblo alemán por lo que la hacía saqueos y violaciones contra todos, desde los ancianos hasta los niños. Por lo tanto, a pesar del bombardeo repetido y el eventual bombardeo de la ciudad, la población de Alemania en realidad aumentó con la llegada de refugiados que huían del campo, ya que la ciudad ofrecía las únicas posiciones fortificadas que quedaban en la región. Desde el Führerbunker, Hitler lideró la defensa de la ciudad. Sin embargo, en abril, la comunicación por radio y teléfono se complicó debido al control del ejército alemán en la ciudad. Hitler, Göring Himmler y otros presagiaban el fin del mundo. Esto resultó en que el líder nazi tuviera que depender de mensajeros, algunos de tan solo 13 años, para pasar mensajes a sus tropas. A pesar de poseer menos de un tercio de la fuerza del ejército soviético acumulado contra ellos, a los alemanes se les había dado suficiente tiempo para llevar a cabo posesiones defensivas fuera de la ciudad, con las cuales ralentizar el asalto soviético cuando finalmente llegó. El general Gotthard Heinrich, veterano de la Wehrmacht, lideraba el grupo de ejército vístula fuera de la ciudad. El soldado alemán general Gotthard Heinrich, veterano de la Wehrmacht, era hábil en planificación defensiva. Predijo acertadamente que tras el cruce de Loder por el ejército rojo soviético, el principal ataque sería contra las alturas de Mar Bajo, consideradas por Zhukov como las puertas de Alemania. Pero en lugar de intentar mantenerlos allí, planeó una serie elaborada de zanjas antitanque, campos minados y posiciones fortificadas con las que desgastar la fuerza soviética, ya que inevitablemente se retiraron a una segunda y tercera línea defensiva. Se retiraron a líneas defensivas secundarias y terciarias. Los ingenieros liberaron agua de un embalse cercano para inundar la región, convirtiéndola en un pantano intransitable para los tanques. Además, las defensas de Alemania se vieron reforzadas por la llegada del segundo ejército alemán, que anteriormente había estado atrapado cerca de Danzig, haciendo un avance hacia la ciudad, a través de una apertura en las líneas soviéticas, mientras avanzaban a su posición de inicio en las orillas de Loder. Las unidades blindadas alemanas que habían sobrevivido lo suficiente para unirse a la defensa de la ciudad, conformaban una cantidad de los mejores tanques de la guerra, que iban desde el competente Panzer IV hasta los gigantescos Rey Tigres y Panthers. En circunstancias ideales, estos tanques serían más que suficientes para manejar números superiores de T-30, I-4 soviéticos, e incluso el pesado IS-2. Pero los vehículos sobreingenierados requerían un mantenimiento pesado y un flujo constante de piezas de repuesto, ambos cada vez más escasos en estos tiempos desesperados. A pesar de los incidentes, el segundo ejército alemán mantuvo su posición en la ciudad. Como sucedió a menudo en la guerra, Hitler resultó ser un gran obstáculo incluso para sus comandantes más hábiles. Observando la acumulación desde su búnker, el Führer creía que las tropas del ejército rojo que se acumulaban fuera de la ciudad no eran más que un señuelo y que el verdadero objetivo soviético era República Checa. Recordando las viejas palabras de Otto von Bismarck, que quien controlaba República Checa, controlaba Europa, el 5 de abril envió cuatro unidades Panzer experimentadas al sur para proteger la ciudad, para horror de Hein Ritzi, quien había estado contando con su inclusión en sus planes. A pesar de la complejidad y densidad de estas preparaciones, pocos en la sobreviviente Wehrmacht alemana creían que haría poco más que retrasar a los colosos soviéticos que se abalanzaban sobre la ciudad capital a unas 56 millas al oeste de las alturas del Silo. Una vez atravesada la línea, sólo habría unidades alemanas esporádicas en su camino antes de que llegaran a la ciudad. Dentro de la ciudad estarían quienes escaparon de la ola de marea soviética, además de miembros de la Luftwaffe y la marina alemana, que ahora estaban en gran medida obsoletos en sus servicios previstos, dado las pérdidas en aeronaves y embarcaciones marítimas. Ayudándoles estaban unos 60.000 hombres del Volkssturm, un grupo de milicias fundado a finales de 1944, cuando la guerra se volvió desesperada para los nazis. Llenando las filas del Volkssturm, estaban hombres físicamente aptos de entre 16 y 60 años, que no estaban ya sirviendo en el ejército, ya fueran demasiado jóvenes o viejos, o poseyeran habilidades necesarias en el frente interno. Estos hombres fueron organizados en 92 batallones dentro de Alemania, aunque sólo alrededor de uno de cada tres realmente tenía armas. Estas se desplegaron en las áreas exteriores de la ciudad, mientras que el resto ocupaba las áreas internas, donde se esperaba que usaran cuchillos, palos y otras armas improvisadas contra los soviéticos. Dirigidos por funcionarios nazis locales, quienes intentaron detenerlos e intentaron inculcar un grado de fanatismo en sus filas para hacerlos luchar hasta su último aliento, muchos ya se habían rendido a la desesperación de saber que, luchen o no, casi con certeza serían asesinados a manos de los soviéticos, por lo que bien podrían intentar llevarse a tantos como pudieran con ellos. Sin embargo, la capital alemana no sólo fue defendida por sus pueblos nativos. Un factor a menudo pasado por alto en la historia es la participación de numerosas tropas pronazis de Europa, que no podían esperar regresar a sus países de origen que ahora habían sido liberados, sin temor a un juicio y casi seguro a la ejecución. Entre otros, había un batallón de la primera división letona de las SS, los daneses, suecos, noruegos y holandeses de la división Panzergrenadier de voluntarios de las SS Nordland, así como los franceses de la 33 División Waffen Grenadier de las SS Charlemagne. Además, los defensores también incluyen a varios cientos de españoles que, después de la retirada de la División Azul en 1943, una unidad de voluntarios decididamente anticomunista de España, que servía en la Wehrmacht en el frente oriental, habían decidido quedarse y continuar la lucha contra la Unión Soviética. Una de las unidades no alemanas más notorias que servían al oeste de Loder era el British Free Corps, una pequeña unidad de las SS compuesta por un puñado de prisioneros de guerra británicos que fueron convencidos para unirse a las SS y luchar contra la Unión Soviética. Se discute qué papel jugaron estos hombres en la defensa de Alemania. Careciendo de cualquier fuerza real o habilidades especiales útiles, la mayoría de los comandantes alemanes no querían tener nada que ver con ellos, y pronto marcharon hacia el oeste para rendirse a los aliados occidentales, donde se esconderían o enfrentarían un juicio por parte de sus compatriotas. Sabiendo que Stalin lo estaba observando, Zhukov hizo su movimiento en las horas previas al amanecer del 16 de abril. El ejército ruso ha decretado desde hace mucho tiempo que la artillería es el dios de la guerra, y claramente invocó a esta deidad ese día al abrir la ofensiva con uno de los mayores bombardeos de artillería en la historia. Bajo su mando, el primer frente bielorruso poseía 908.000 hombres y 3.155 vehículos blindados, mientras que el frente ucraniano del rival Konev protegía su flanco sur, y el segundo frente bielorruso de Konstantin Rokosovsky custodiaba el norte. Durante media hora, el suelo frente a las tropas soviéticas estalló en torres de tierra y piedra, lanzadas al aire antes de que las columnas soviéticas comenzaran a avanzar hacia afuera. Sin embargo, el espectacular despliegue de fuego soviético disfrazaba la realidad de que muchos de los defensores de Enrique ya se habían retirado. Los alemanes habían, antes de la ofensiva, tomado a un prisionero ruso que les informó lo suficiente del plan de Zhukov para llevar a Enrique a preparar sus defensas y reubicar parte de su fuerza. Desde el principio, el avance soviético luchó para ganar tracción. El atolladero creado por una combinación del deshielo primaveral, las inundaciones alemanas y el propio bombardeo de Zhukov vio a vehículos y tropas ralentizados a paso de tortuga o atrapados en atascos en algunas de las rutas más claras, convirtiéndolos en presa fácil para los tanques alemanes, cañones antitanque y artillería del noveno ejército alemán. Frustrado, Zhukov decidió enviar sus reservas temprano, probablemente alarmado por las noticias del progreso de sus rivales en el sur, quienes ahora comenzaban a superarlo. El avance en las alturas comenzó a parecerse a una versión de la Segunda Guerra Mundial del típico escenario de la Primera Guerra Mundial. Las tropas soviéticas estaban muriendo en el barro, con los avances más lejanos, siendo solo alrededor de 5 millas u 8 kilómetros desde su punto de partida al final del día, y las líneas defensivas alemanas, segunda y tercera, aún estaban frente a ellos. Habiendo informado a Stalin de que las cosas no estaban procediendo según lo planeado, Zhukov ordenó a sus tropas que continuaran al día siguiente, habiendo sido advertido por el gobernante supremo de la Unión Soviética que tenía la intención de dejar que Konev golpeara al norte hacia Alemania si la situación no cambiaba pronto, ganando así la carrera entre ellos. De hecho, el primer frente ucraniano de Konev estaba para el 17 amenazando con destruir el flanco sur alemán. Esto obligó a Enrique a ordenar una retirada de la segunda línea, por temor a que sus hombres quedaran envueltos y desgastados hasta el olvido, sin ninguna esperanza de escape. El 18 de abril Konev y Zhukov fueron asesinados y lanzaron a sus hombres contra los alemanes. A pesar del lento progreso, las fuerzas de Rokossovsky en el norte lograron un avance, eludiendo las alturas del silo y enfrentándose a las reservas de Enrique. De nuevo, apenas un par de millas de terreno habían sido tomadas en algunos lugares, mientras que la tierra estaba llena de miles de muertos soviéticos. Finalmente, el 19 de abril, la línea alemana simplemente no pudo soportar más. El 19 de abril, la línea alemana cedió. Las unidades blindadas alemanas estaban siendo superadas por más blindados soviéticos que continuaban llegando a pesar de cuántos tanques del Ejército Rojo destruyeran. Pronto sus propios vehículos comenzaron a descomponerse o a quedarse sin combustible, y a pesar de haber sufrido más de 30.000 muertos como una ola de marea, el Ejército Rojo no pudo ser detenido y sobrepasaron la última línea defensiva alemana. Las puertas a Alemania estaban abiertas. Todo lo que se interponía entre el Ejército Rojo y la capital alemana, a sólo 56 millas de distancia, eran bolsas esporádicas de resistencia alemana, dejadas atrás por la fuerza principal superviviente, mientras se dirigían a la capital. El noveno ejército quedó cercado mientras intentaba huir a la ciudad en ruinas donde la guerra en Europa contra la tiranía nazi estaba a punto de alcanzar su clímax. A pesar de la devastación causada en la ciudad, para el Ejército Rojo no iba a ser fácil tomar Alemania. De hecho, mientras los defensores erigían defensas en la ciudad, particularmente alrededor del Reichstag y el edificio de la Cancillería del Reich, bajo el cual estaba el Führerbunker. El bombardeo tuvo el efecto secundario no deseado de bloquear las carreteras necesarias para los tanques con cráteres y escombros, al mismo tiempo que convertía los edificios en lugares de escondite ideales para emboscadas. Irónicamente, era casi la inversa de la situación en Stalingrado más de dos años antes. La única diferencia es que los soviéticos tenían la fuerza en mano de obra y no tenían que lidiar con un invierno brutal. Persiguiendo a los supervivientes de las fuerzas alemanas hacia la ciudad, el 20 de abril la artillería soviética finalmente estaba al alcance de la capital. Los soviéticos no perdieron el simbolismo porque el 20 de abril no era un día ordinario. Era el cumpleaños de Adolf Hitler, no el final de la guerra. Cuando los proyectiles comenzaron a golpear las afueras de los suburbios al norte de la ciudad, Hermann Göring, el extravagante jefe de la Luftwaffe, reutilizó varios camiones militares para salvar algunas de las preciosas obras de arte que había acumulado durante la guerra, antes de destruir su hogar para evitar que cayera en manos soviéticas. Luego viajó al Führerbunker para desearle a Hitler un feliz cumpleaños. Viajando por las calles, Göring observó los preparativos que realizaban los ciudadanos aptos, desde jóvenes y ancianos hasta prisioneros y trabajadores esclavos, mientras Hitler instituía la operación Clausewitz, un completo plan de 33 páginas para intentar defender su capital de lo que era un colapso inevitable. Muchos de los involucrados en la construcción de barricadas o en el entrenamiento con las pocas armas disponibles, encontraron difícil motivarse mientras lentamente se entregaban a la desesperación. Incluso menos tenían confianza en el proceso. Las preparaciones en las que estaban comprometidos, con una broma no tan graciosa entre ellos de que a los soviéticos les tomaría dos horas y quince minutos capturar la ciudad, quince minutos para atravesar las barricadas y dos horas para dejar de reírse de ellas. Muchos de los altos mandos de Hitler se reunieron con él ese día para desearle un feliz cumpleaños y jurarle su lealtad. Y sin embargo, muchos de ellos ya estaban planeando su escape. Göring se dirigía a su finca en Obersalzburg, donde afirmó que iba a organizar movimientos de resistencia en Baviera, mientras que Heinrich Himmler, el hombre que lideró a su SS en la realización de algunos de los actos más atroces del holocausto, se había reunido secretamente con miembros del Congreso Judío Mundial para llegar a un acuerdo que esperaba pudiera salvar a él y a muchos nazis, basado en la liberación de prisioneros judíos que aún estaban en manos alemanas. En los días siguientes, ambos hombres caerían en desgracia con Hitler, quien los acusó de traición cuando más se necesitaba su lealtad. Con su círculo íntimo alejándose, Hitler atacó la ciudad bávara con su ejército. Por la tarde, otorgó medallas a miembros valientes de la juventud hitleriana que lucharon contra los soviéticos, muchos con uniformes mal ajustados e incluso uniformes agujereados después de haber sido tomados de los muertos. Fue su último compromiso público. Más tarde esa tarde, se le informó que se esperaba que los soviéticos cercaran la ciudad en 24 horas. A la mañana siguiente, Hitler ordenó a la Luftwaffe atacar la artillería soviética en el este de Baviera devastando muchos preparativos alemanes. Las aeronaves sobrevivientes eran efectivamente poco más que una picadura de abeja para los soviéticos, quienes continuaron bombardeando la ciudad con proyectiles con enorme ferocidad. En el sur, las tropas de Konev tomaron por asalto el puesto de comando de la Wehrmacht en Sosén, obligándolos a trasladarse cerca de Potsdam. Más tarde ese día, 30.000 prisioneros fueron trasladados del campo de concentración de Sachsenhausen lejos del avance soviético para ocultar lo que había sucedido allí. Debilitados por su cautiverio, muchos colapsaron en lo que fue una marcha de la muerte, y si no morían de agotamiento, eran asesinados por sus guardias. Mientras tanto, Hitler estaba bajo la creencia de que si podía organizar un contraataque en este último momento, podría revertir la marea a su favor, diciéndole a SS Overgruppenführer Felix Steiner, in cada hombre disponible entre Alemania y el Mar Báltico, hasta Sachsen y Hamburgo debe ser reclutado. Era pura fantasía. No era más que las divagaciones de un hombre desesperado que había perdido contacto con la realidad. Durante las siguientes 48 horas, más del límite oriental de la ciudad cayó en manos de Konev y Zhukov. En un giro extraño, la gente de Alemania ahora rezaba para que fueran invadidos desde el cielo por paracaidistas de los aliados occidentales, como compañeros de cuarto del alemán, ha persistido que en algunos lugares, las tropas estadounidenses y soviéticas habían comenzado a luchar entre sí, y que la Segunda Guerra Mundial terminaría con el inicio de la Tercera Guerra Mundial, entre las tres grandes potencias que estaban a punto de derrotarlos. Sin embargo, Stalin había intensificado la competencia entre sus dos comandantes, cambiando la línea de demarcación planeada entre ellos, Alan Halter-Bannhoff, la estación diplomática cerca del cuarto de gobierno de Wilhelmstrasse. La línea de meta estaba establecida para ser el propio Reichstag, que Stalin veía como el asiento del poder nazi cuando en realidad era el edificio de la cancillería del Reich. El Reichstag quedó en gran parte sin uso, desde que un incendio lo arrasó en 1933. Este cambio ayudó a equilibrar la balanza entre ambos, que en ese momento había estado favoreciendo a Zhukov. Sin embargo, los soviéticos ya estaban aprendiendo cuán fanáticos eran los defensores, ya que enfrentaban una competencia cada vez más dura. Las armas antiaéreas, como el cañón antiaéreo y el famoso 80 y 8 milímetros alemán, base del cañón del tanque Tiger I, se alojaron en tres torres fortificadas de la ciudad. Se reutilizaron con propósito antitanque, causando gran daño a las columnas de tanques soviéticos, a menudo atascadas en calles estrechas. Incluso, los impresionantes tanques pesados IST-2 sufrieron mucho al no poder maniobrar en estas calles estrechas, obligándolos a formar líneas donde los defensores podían concentrar su fuego en los vehículos de cabeza, que una vez destruidos, los tanques destruidos se volvieron obstáculos para sus camaradas. A esto se sumaron las audaces emboscadas realizadas por los miembros del Volksturm y la juventud hitleriana, equipados con armas antitanque personales. Tal era la velocidad a la que ambos comandantes soviéticos querían avanzar para ganar la carrera. Muchos tanques entraron a la ciudad sin el adecuado apoyo de infantería para protegerse de tales emboscadas, y pagaron caro por ello. Como se comprobó repetidamente en las batallas urbanas durante la guerra, los tanques se usaban para combatir. Enemigo. Los tanques solían tener problemas en combates urbanos, ya que no podían apuntar sus cañones hacia los pisos altos de los edificios, ni rotar sus torretas en calles estrechas. En este punto, la Marina Soviética se vio envuelta en la lucha. Entre el 23 y el 25 de abril, pequeñas embarcaciones de la flotilla del Dnieper de la Marina Soviética transportaron a más de 16.000 soldados y 100 piezas de artillería a través del río Esprit hasta la zona de combate. Estas misiones estaban llenas de peligro, ya que las embarcaciones recibieron un fuerte fuego y tuvieron que lidiar con obstáculos flotantes en su camino por los alemanes. La Fuerza Aérea Roja también intensificó sus operaciones para apoyar el creciente cerco de la ciudad. Los días de 1941, cuando operaba con un liderazgo incompetente, aviones obsoletos sin esperanza y tácticas anticuadas habían terminado. La Fuerza Aérea Roja de 1945 fue una gran mejora, con aviones mucho más capaces y un núcleo de comandantes probados en batalla que utilizan tácticas probadas, mientras al mismo tiempo aprovechan al máximo su enorme ventaja numérica. Realizaron intensas misiones de apoyo aéreo cercano, utilizando robustos aviones de ataque terrestre, y bombardearon muchas de las barricadas y posiciones fortificadas que Hitler había erigido bajo Klausewitz. Al mediodía del 25 de abril 2, columnas de tropas soviéticas convergieron una hacia la otra en el pueblo de Ketsin, al noroeste de la ciudad. Una pertenecía al primer frente bielorruso de Sukhov, la otra al primer ucraniano de Konev. El cerco estaba completo. Durante las semanas anteriores, miles de miembros del partido nazi y ciudadanos comunes de la ciudad habían luchado por obtener papeles que les dieran permiso desde el Führerbunker para abandonar la ciudad sin ser disparados por deserción. Ahora no había escapatoria. Una hora después, la Fuerza Aérea Roja llegó a la ciudad. Las fuerzas de Konev simbólicamente hicieron contacto con las tropas estadounidenses, señalando el cierre del lazo aliado alrededor del cuello de Hitler. Pero aún no había terminado. La carrera aún estaba muy presente entre los dos comandantes soviéticos. Dos periodistas estadounidenses, Andrés Tully del Viajero de Boston y Virginia Irwin del San Luis Post, decidieron aprovechar la oportunidad para informar sobre los eventos en Alemania y condujeron un jeep hasta las afueras de la ciudad, donde bebieron vodka y comieron vodka tradicional. Las fuerzas de Konev se encontraron simbólicamente con tropas estadounidenses en Alemania, marcándolo con pasteles rusos y oficiales soviéticos. Dentro de Alemania los defensores debieron haberse sentido más aislados que nunca, ya que no solo estaban rodeados, sino que la principal estación de radio nazi, emisor de República Federal de Alemania, finalmente quedó en silencio después de días de transmisiones intermitentes. El mundo parecía abandonarlos a su suerte. En el Führerbunker muchos ciudadanos rusos cayeron en alcoholismo, abuso de drogas y depravación. La Fuerza Aérea Roja llegó a la ciudad mientras los residentes luchaban contra su inminente condena. Fuera del búnker, el hambre se estaba convirtiendo en una amenaza tan grande como el enemigo. Armin Lehmann, de 16 años, de la juventud hitleriana sirvió como mensajero, una tarea extraordinariamente peligrosa, dado el bombardeo, el bombardeo y la constante amenaza de francotiradores soviéticos en la ciudad, cuando observó a dos hombres cortando un caballo vivo para comida, los hombres desesperados ajenos a los gritos de dolor de la criatura. Dirigiendo la lucha, el Führer descubrió que las buenas noticias se estaban volviendo cada vez menos frecuentes después del 27 de abril. A partir de entonces, simplemente estaba observando el mapa que mostraba las partes de la ciudad, que aún estaban bajo su control, disminuir lentamente, y los íconos que mostraban las tropas del Ejército Rojo, acercarse cada vez más a su búnker. A esto se sumaba la noticia de que ahora sus órdenes comenzaban a ser ignoradas en el campo de batalla. Ya había arremetido contra su amada SS por haberle fallado. Esto dejó a su ya tensa y drogadictamente preguntándose de quién era él, el Führer, el líder, ahora. El 28 de abril, el ejército alemán intentó un último esfuerzo desesperado para romper el cerco de Alemania. Fuera de la ciudad, el cuerpo 20 del general Wenck atacó la línea soviética, pero fue rechazado, dejando la ciudad a su suerte. Por primera vez, incluso Hitler admitió lo que todos los demás de Mente Sana habían comprendido meses antes. Los nazis habían perdido la guerra. Sin embargo, en las partes de la ciudad ya ocupadas por el Ejército Rojo, surgió un nuevo problema para sus líderes. Muchos de sus soldados se habían entregado al alcoholismo, así como al saqueo, asesinato y la violación masiva de mujeres y niñas alemanas. Esto fue impulsado por la liberación de un gran número de prisioneros de la cautividad alemana, presionados para prestar servicio en primera línea para reforzar los números en las cada vez más ensangrentadas fuerzas soviéticas, su sed de venganza aparentemente insaciable. La disciplina se desmoronó en muchas áreas alemanas. Incluso oficiales cometieron actos horribles contra civiles, mujeres y niñas. Pero rara vez se castigaban estos crímenes. Más bien, solo si interferían en sus deberes y la carrera por el Reichstag. En cuanto a dicha carrera, Stalin había intervenido una vez más y decidió que Chukov sería el ganador. Stalin redirigió a Konev y a los hombres del primer frente ucraniano a Savigny Plaza en el sector occidental, y le encomendó la tarea de despejar las áreas restantes de la ciudad más allá de Tiergarten, en el centro de Alemania. Como una especie de premio de consolación, se le dijo a Konev que sus hombres serían encargados de tomar República Checa, aunque Stalin pudo haberle dado la oportunidad de gloria, Chukov sabía que aún podría fallar a los ojos de su líder si no se apoderaba rápidamente del premio del Reichstag. El edificio sería asaltado por su tercer ejército de choque, pero en su camino estaba el río Esprit, y el enorme puente de piedra que unía ambos lados del río estaba barricado en ambos extremos, minado para demolición y lleno de alambre de púas y otros obstáculos. Al sur del puente se encontraban los edificios del barrio diplomático y el Ministerio del Interior, protegidos por una serie de trincheras, emplazamientos de armas y campos minados. Las ventanas del propio Reichstag ofrecían una vista dominante de la zona, incluso con muchas de ellas tapeadas excepto por pequeñas aberturas para armas. Poco después, en las primeras horas del 29 de abril, las tropas del Ejército Rojo dispararon a un coche blindado que vieron conduciendo por la ciudad cerca del Reichstag, pero no lograron detenerlo. Al volante del coche estaba Miguel Wagner, un abogado que estaba en una misión especial para el Führer, para traer de su bufete de abogados los documentos necesarios para legalizar su matrimonio con Eva Braun. Este matrimonio fue un último gesto de agradecimiento de Hitler a la mujer que lo había apoyado durante tanto tiempo, literalmente hasta el amargo final. Todos sabían que sería un matrimonio corto en vida, al menos para aquellos que habían decidido no arriesgarse e intentar escapar, o que ahora estaban preparando cómo terminarían todo antes de que el Ejército Rojo tomara la cancillería sobre ellos, estando ahora al alcance de los francotiradores del gran edificio que estaba siendo volado, destrozado y disparado hasta el olvido. Mientras Hitler y Eva tomaban sus votos matrimoniales, la armadura soviética intentaba atravesar las barricadas en el puente que cruzaba el Spree. El movimiento se hizo sin el habitual bombardeo de artillería previo al ataque, con la esperanza de sorprender a los alemanes. Pero esto falló, ya que las tripulaciones de morteros alemanes, esperando el asalto, ya habían apuntado al puente y comenzado a llover destrucción sobre los tanques. Más tarde, los soviéticos hicieron un segundo intento para cruzar el puente, esta vez utilizando tanques mucho más pesados y mejor blindados. Las armas antitanque SS y las armas antiaéreas de la torre de Flax cercana volvieron a hacer su mortal trabajo, y el puente rápidamente se convirtió en un depósito de chatarra para la armadura soviética. Aunque el Ejército Rojo pudo asegurarlo por un corto tiempo, finalmente fueron rechazados por las SS y la llegada repentina de miembros de la dura novena división paracaidista alemana que se estaban retirando de su posición anterior en la estación de tren de Lurter. A las 10 horas, los mensajeros de la juventud hitleriana reportaron al Führerbunker que los tanques soviéticos estaban a menos de medio kilómetro y media hora después. El Ejército Rojo pudo asegurar la zona brevemente. El Ejército Rojo aseguró brevemente un globo de retransmisión de señales de radio antes de ser derribado. El Führerbunker ahora estaba definitivamente fuera de contacto por radio con el mundo exterior. Los alemanes ahora solo controlaban un tramo del centro de la ciudad que en algunas áreas apenas tenía una milla de ancho y estaba defendido por alrededor de 30.000 supervivientes de su fuerza inicial. Durante todo el día, la infantería soviética continuó avanzando, logrando llegar a la sede de la Gestapo y al Presidium de la Policía, todos los cuales vieron algo de… En el feroz combate cuerpo a cuerpo, los luchadores solían estar tan cerca que usaban bayonetas. Durante el combate del día, el abanderado del Regimiento de Rifles de la Guardia 220, el sargento Nikolai Masilov escuchó el llanto de una niña alemana de tres años en el lado opuesto del canal Landberg. Bajo el fuego de cobertura de sus camaradas, logró llegar a la pequeña niña, que estaba acostada junto a su madre muerta, y la alejó de la lucha. Su hazaña sería más tarde, ordenada, inmortalizada en una gigantesca estatua de un soldado soviético, salvando a un niño en el monumento de guerra soviético en el parque Treptower de la ciudad. En otra parte de la ciudad, un solo tanque tigre atrincherado estaba causando estragos con la armadura soviética que intentaba cruzar el puente Potsdamer. Por lo tanto, algunos de los soldados soviéticos tuvieron la idea de cubrir el recubrimiento protector del próximo tanque, que intentaría cruzar con latas de aceite y humo. Así, cuando inevitablemente estalló en llamas en el puente, los alemanes asumieron que había sido deshabilitado, prestando poca atención a que avanzaba hacia ellos y hacia sus fortificaciones. Solo entonces se dieron cuenta de su error, momento en el que el tanque causó estragos, distrayendo a los alemanes el tiempo suficiente para que más blindados soviéticos cruzaran sin oposición y aseguraran el lado opuesto. A la mañana siguiente, se informó a Hitler que la batalla por la ciudad solo le quedaban unas horas. Las fuerzas alemanas se estaban quedando sin todo, armas, municiones, comida y cuerpos. Por lo tanto, Hitler permitió que los miembros de su círculo íntimo finalmente se fueran, si así lo deseaban, y tomaran sus oportunidades en la ciudad. Pero a donde cualquiera de ellos podría ir a buscar seguridad era una incógnita para todos. En los días previos y durante la batalla por la ciudad, muchos residentes o soldados, temiendo su destino a manos de los soviéticos, cedieron ante la desesperación. Aunque nunca se pueden conocer las cifras exactas, se sabe que al menos 4.000 personas cometieron suicidio en la ciudad en abril de 1945. A las 1.530 horas del 30 de abril, hubo dos más para agregar a este número, Adolf Hitler y su esposa. Muriendo por sus propias manos en un último acto desafiante contra el mundo que tanto despreciaba y odiaba, Hitler negaría al mundo una verdadera sensación de que había enfrentado justicia por el horror que desató. En el mundo de arriba, el avance hacia el Reichstag continuó mientras Zhukov supervisaba la guerra. Tres asaltos al edificio durante la mañana, todos los cuales fueron rechazados. De manera desconcertante, ya sea debido a un error en las comunicaciones o como parte de un esfuerzo para apaciguar al impaciente Stalin, Zhukov envió un mensaje a Moscú que decía, las unidades del tercer ejército de choque, habiendo roto la resistencia del enemigo, han capturado el Reichstag e izado nuestra bandera soviética en el hoy. 30 de abril de 1945 a las 1.425 horas, era completamente falso, ya que los soviéticos todavía estaban luchando en la plaza exterior, y solo sirvió para agregar más presión sobre él y sus hombres, para hacerlo realidad lo más rápido posible. Decenas de hombres se lanzaron al edificio toda la tarde para despejarlo de defensores. Finalmente, alrededor de las 2.250 horas, los sargentos Yegorov y Cantaría del partido de la bandera especial con la bandera roja no. 5. Lograron abrirse camino hasta la parte trasera del edificio y ascendieron una escalera, incrustando la bandera soviética en una grieta. Aún así, el edificio no fue capturado por completo. La bandera fue derribada por los alemanes en pocas horas, ya que los enfrentamientos persistieron al día siguiente. Ese siguiente día fue el 1 de mayo, el Día del Trabajo, y uno de los días más importantes en el calendario soviético. Fue el día que el mundo se enteró de que Hitler estaba muerto. A pesar de los esfuerzos por negociar un alto al fuego entre los defensores restantes y los soviéticos, los combates persistieron hasta el día siguiente. Sin embargo, el Día del Trabajo, el Día del Trabajo, el Día del Trabajo, el Día del Trabajo, soldados de varias unidades soviéticas lograron llegar a la famosa puerta de Brandenburgo, desplegando una bandera roja que luego se colocó en un agujero en uno de los caballos de bronce en la cima del monumento. En el búnker de los malditos, siguieron más suicidios. Probablemente el más horroroso fue el del ministro de propaganda Joseph Goebbels y su familia. Su esposa Magda, quien alguna vez rivalizó incluso con Eva Moreno por el afecto del Führer, envenenó a sus seis hijos antes de que ambos se suicidaran en los jardines del edificio de la Cancillería del Reich, alrededor de las 20.30 horas del 2 de mayo de 1945. El primer frente bielorruso de Zhukov y el primer ucraniano de Konev, finalmente se encontraron una vez más en su primer límite interfrontal en Sabín y Platas, destruyendo una división Panzer que había estado defendiendo el terreno allí antes de su fallido intento de fuga la noche anterior. La lucha estaba en todas partes y los dos fueron asesinados en la batalla de la Cancillería del Reich, casi terminada, y quedó al comandante del Área de Defensa de Alemania, el general Casco, manejando emitir la rendición. Reuniéndose con oficiales superiores del cuartel general del 8 de gris ejército de guardias, compuso una orden formal que decía, el 30 de abril, el Führer, a quien todos habíamos jurado lealtad, nos abandonó al suicidarse. Fieles al Führer, ustedes, soldados alemanes, estaban dispuestos a continuar la batalla por Alemania, aunque se les estaba acabando la munición, y la situación general hacía que la resistencia adicional fuera inútil. Ahora ordeno que toda resistencia cese inmediatamente. Cada hora que siguen luchando aumenta el terrible sufrimiento de la población de Alemania y nuestros heridos. De acuerdo con el alto mando de las fuerzas soviéticas, les pido que dejen de luchar de inmediato. Las hostilidades oficialmente cesaron a las 1.300 horas, pero la artillería soviética continuó golpeando a los bolsillos de defensores hasta las 1.500 horas, mientras que los últimos de los soldados soviéticos fueron asesinados en la batalla por la primera resistencia alemana organizada, que disminuyó a las 1.700 horas. La Alemania nazi ya no existía. En su lugar, sus calles bombardeadas, casas arruinadas, edificios históricos destrozados y parques excavados ahora estaban cubiertos con las banderas y estandartes de la Unión Soviética en rojo sangre. El final de la batalla no significó el fin del sufrimiento para los supervivientes en el ciudad en Alemania y de hecho en toda República Federal de Alemania ocupada por los soviéticos, las mujeres continuaron temiendo por sus vidas, ya que se produjo una violación masiva a una escala no vista desde la época medieval. Incluso los corresponsales de guerras soviéticos se horrorizaron ante las escenas que presenciaron, pero a menudo se censuraban para preservar la imagen de los héroes soviéticos que tomaron Alemania entre la gente de su país. Algunos informes afirmaban que una mujer podía ser violada hasta 70 veces en un día. Los soldados soviéticos fueron retenidos en cautiverio por sus atacantes y se dijo que hasta 200.000 mujeres alemanas murieron a causa de abusos físicos, asesinato o suicidio entre enero y agosto de 1945 relacionados con agresiones sexuales. Cualquier alemán que interfiriera era asesinado. A pesar de los esfuerzos por censurar los informes, muchos soldados soviéticos fueron abiertos sobre su venganza en sus víctimas alemanas. Un periodista británico informó que después de la batalla, un mayor soviético le dijo, nuestros compañeros estaban tan desesperados sexualmente que a menudo violaban a ancianas de 60, 70 u 80 años para sorpresa, sino para deleite absoluto de estas abuelas. Mientras las autoridades soviéticas pronto recuperaron el control de sus hombres. No era raro que los oficiales soviéticos continuaran recorriendo las calles por la noche, en jeeps y autos con un pequeño séquito en busca de posibles víctimas hasta 1948. Mientras Alemania había caído. La guerra en Europa continuó hasta el 8 de mayo paradójicamente. Mientras los hombres de Sukhov estaban asaltando la capital del Tercer Reich, las tropas alemanas todavía ocupaban tierras en la Unión Soviética. Hasta un cuarto de millón de tropas nazis y antisoviéticas estaban rodeadas en el llamado Bolsón de Kurlandia, en el oeste de República de Letonia. Entonces, parte de la Unión Soviética. Se convirtió en broma para las tropas soviéticas como un campo de prisioneros de guerra armados, ya que no podían salir, pero se negaban a dejar sus armas. El grupo finalmente capituló el 10 de mayo. Sin embargo, incluso entonces, un pequeño número que sabía que serían torturados y asesinados por los soviéticos continuó librando una guerra de guerrillas contra los ejércitos rojos durante meses después. Reflejando a República Federal de Alemania misma, Alemania se dividiría en zonas ocupadas por los aliados victoriosos, a pesar de que la ciudad se encontraba dentro de la República Federal de Alemania Oriental ocupada por los soviéticos. Esta fue la fuente de mucha tensión entre Stalin y sus antiguos aliados en el años de posguerra, llevándolo a cerrar todas las rutas terrestres a la ciudad en junio de 1948. Para alimentar a los ciudadanos, en la zona occidental, los aliados occidentales emprendieron una masiva operación de transporte aéreo, donde una vez sus aviones trajeron la muerte a los habitantes de la ciudad, ahora traían vida. El puente aéreo de Alemania, como se le conoció, señalaría el inicio de un nuevo capítulo en la historia, la Guerra Fría, y comenzó sobre las cenizas de una ciudad, que una vez estuvo en el centro del conflicto más destructivo de la historia. Esto es Guerras del Mundo.